Más información, te les ha dado el tiempo contigo, Raquel Méndez, cuéntanos de esta fría mañana aquí en la capital. Así es Charly, efectivamente se siente frío, pues solo 4 grados se sienten en la Ciudad de México, pero las temperaturas máximas sí van a estar subiendo y los cielos van a ser muy soleados en la porción central. Por otro lado tenemos al frente frío, al número 33 de esta temporada, genera la sexta tormenta invernal de la temporada, con pronóstico de fuertes lluvias, puede haber inclusive inundaciones, atención, Baja California y Sonora principalmente. Pues sí, va a seguir lloviendo para ustedes que se encuentran en ciudades como Tijuana, Mexicali, Hermosillo, también lluvioso, Juárez y Chihuahua muy nublados. Los cielos, bueno pues con algo de nubosidad, pero tiempos secos en Culiacán, en Los Cabos, cielo totalmente despejado hacia la zona de Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria y Tampico. Hoy en Monterrey el termómetro va a estar llegando a los 22 grados porción central del país, con cielos totalmente soleados para la zona de Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Guanajuato, Morelia, y aquí en la Ciudad de México vamos a alcanzar 25 grados, así que nos tapamos y nos destapamos y con cielos muy despejados también. Hacia Tepico, Guadalajara, Colima, Acapulco, Zacatecas con 24 y en San Luis Potosí la temperatura para hoy será de 25 grados. Hacia el sur del país algunas lluvias ligeras se pueden presentar principalmente en la zona de Tapachula, en donde la temperatura a pesar de esto será calurosa, nublados parciales en el puerto de Veracruz, cielos soleados con Navaca, Oaxaca, Villahermosa también con tiempo seco y en la península de Yucatán algo de viento, rachas ventosas se esperan con elevado oleaje en Cancún, Cozumel y Chetumal. Las temperaturas pues han bajado debido a la presencia de ese frente frío que aunque ya abandona al país deja la masa de aire polar, mientras en Mérida habrá 26 y en Campeche ligeras lluvias con 24 grados. Pues así las condiciones meteorológicas, Charlie, está fuerte la sexta tormenta invernal, ha llovido mucho en Tijuana, en Mexicali, Hermosillo, toda esa zona que decir en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, con inundaciones severas, así que frentes fríos con mucha lluvia. A taparse, a cuidarse y a cuidar a población vulnerable también, Raquel. Así es también. Gracias. Gracias.